No lo olvidaré. ¡Hasta pronto! ¡Acompáñalo, arletino! ¡Mándale, juez, le desespo! ¡Cálmate! ¡Eh, púbalo, por ahí! ¡Manda, señor! ¡Prepare un poco de jugo de rábano y llévelo a mi habitación! ¡Eh! 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 ¡Alequino! ¡Eh! ¿Qué dijo el señor pantaleón? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal esta? Pero yo prefiero esta, mira, a esta altura. ¡Eh! ¿Qué tal, señor pantaleón? Señor Hidalgo, Hidalgo, ¿eh? ¿Cómo va su riñón, su panza? ¿Eh? ¿Cómo va su vesícula? Su intestino grueso y delgado. ¿Eh? ¿Cómo va su panza llena de jugo de rábanos? ¡Eh! ¡Ah, ahora sí! La parte trasera con gases muy fuertes, mortífonos, que pueden explotar en cualquier momento. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Quiero presentarte a mis empleados! ¡Fantesto! ¡No! ¡Y aquel de allá se llama Arlequino. ¡Eh, cual, cual, señor patrón! ¡Por un momento pensé que habías tenido más hijas! ¡Siempre tan asediado! ¡Ah! ¡Era yo tremendo! ¡Qué tiempos! ¡Los noviazgos eran eternos! ¿Recuerdas? ¡Sí! ¡Dábamos vuelta en la plaza y regalábamos flores a las más interesantes! ¡Aventábamos confetis y nos gustaba la muchacha! ¡Eso! ¡Encantado! ¿Señorita? ¡Ah, sí, sí, señorita! ¡Fantesca y Pietro para servirle, general! Igualmente los dos estamos para servirla y protegerla. ¿Estamos? ¡Así es! Según las condicionantes y teniendo en cuenta las pruebas contundentes, o sea, más brevemente y más preciso, en el párrafo 34 de la ley 56.456 dice que si encontramos al individuo con las manos en la masa, o sea, en este caso rábanos, no habrá más remedio que remitirlo a las autoridades locales y que le mochen la mano. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ajá! Pues ahora mismo vamos a ver si no es cierto. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ah! ¡He aquí la rábana que le estaba robando uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y uno! ¡Una mano! ¡Ah! 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 ¡Estás cansado! ¡Ah, cansado sí, pero no importa! ¡Cargaría costales de rábanos para siempre! ¡Si no fuera para tan grande amor! ¡Tan corta la vida! ¡Sí, qué fue! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajá! Gracias por ver el video.